En este momento estamos realizando una poda del árbol de almendro aquí diagonal a San Silvestre ya que hubo un desprendimiento de la rama y como tal le estamos dando forma al árbol de almendro para evitar algún accidente o un incidente de los transeúntes o del flujo vehicular que pasa diariamente por acá. Bueno, se le pide a la comunidad que por esta época de lluvia tener cuidado en los árboles y los árboles del frente, o sea, darles un mantenimiento requerido y los que no les pertenece a la comunidad pues deben pasar un oficio a la Secretaría de Infraestructura o al medio ambiente notificando el problema, el inconveniente que hay con los árboles y de ahí se procede a hacer unas visitas y de ahí se procede a programar para hacer las respetivas sea para tala o sea para poda. Gracias. Gracias.